bueno chicos esta es mi presentación aquí está lo que me ha costado casi unas 18 horas en hacer entre la marinada dejarlo reposar y todo eso y empezar a hacer el resto de cosas esta es mi presentación y sigo haciendo todavía más somos vamos a comer hoy unas seis personas así que todavía necesito seguir haciendo pero esta va a ser mi presentación como pueden ver el agrio que nunca puede faltar nuestro horna una tortilla de papas rellena con queso por supuesto un poco de choux en este caso estoy haciendo una combinación entre un choux de licor 43 con el con la misma con el mismo jugo de la carne del cerdo que votó entonces eso le va a dar mucho más sabor en este caso el choux que había hecho con licor 43 es un poquito dulce y con el sabor de la carne el jugo de la carne que votó combina muy bien entonces esta va a ser mi presentación ok espero les guste y enseguida en estos días voy a seguir subiendo el foto de cómo lo hice para que vean los ingredientes que utilicé las temperaturas y todo lo demás que realizamos nos vemos y no se olviden de suscribirse darle like compartir en sus redes sociales y nos vemos en pero es que tienen salsa chau